Si eres el signo de Capricornio, aquí debes tener cuidado con cosas que se pierden, pendiente de que hoy desde datos en un celular, una computadora, bancario, que pierdas una relación, que pierdas un empleo, que pierdas algo material y hasta dinero. ¿Por qué? Porque esta carta te dicen que la energía está muy baja, muy densa, como para no darse cuenta de los detalles y que se diluya, que se disuelva una energía. Si desde hace rato tú también vienes pensando dejar perder una relación o ya no hago más ningún tipo de esfuerzo, sea relación personal o profesional, lo más seguro es que hoy sientas esa energía mucho más fuerte o profunda. Los capricornianos quieren retirarse igual. Lo que siento es como que aunque lo tenían consciente, el dolor va a ser increíblemente duro. Prepárense, ustedes lo tenían a conciencia, pero el alma no estaba tan preparada. Capricornio, por otro lado te digo, ¿sabes qué? Eso estaba como escrito, porque la carta del juicio en el tarot te dice que esos vientos de cambio y esa crónica de muerte anunciada, y en este caso para Capricornio tenía que pasar mucho tiempo, había durado manteniendo una situación o una relación que no tiene esta vida. Como ese dolor puede ser muy duro, aunque tú sabías que ya ibas a pasar por esa pérdida, por algo que para ti era valioso y ya no va a estar, límpiate estos próximos días, si eres del signo de Capricornio, con salvia blanca cada vez que puedas, desde las coronillas hasta los pies, incluso esos espacios donde puedas sentirte mucho más melancólico. Capricornio 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 Capricornio